Estamos listos por aquí y le vamos a enviar de los temas solicitados por ahí El güero para la gente que lo pidió, claro que sí, se lo enviamos Y le enviamos saluditos para el compa Bebe Heredia, claro que sí Esto que suena y dice Yo no soy lucido, soy menos presumido, por así me doy a respetar A los envidiosos que son como los que tengo, porque no más hablan por hablar Bajas de billetes, luchando diariamente, los cimitas han sido duplicadas Odio a las mentiras, pero adoro a mi familia, y por ellos yo voy a luchar Y la cruz de los pan, llevo en mi pecho ranchito, y no he de olvidar De donde vi mi casa, pero ya tengo ganas Pero ahorita andamos vestidos con patitos finos, lo que me miraran por el tal Y ahorita andamos bateando, poco a poco progresando, nadie me va a tumbar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.